Pues bueno, finalizando una vez más invictos, con muy buenos resultados. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo te sientes por todo esto? Yo creo que el equipo está fuerte. Vamos por buen camino, gracias a Dios por esta etapa y ya sigue adelante con el que vengan a la casa. Muy bien, el día de ayer se le realiza un homenaje a tu papá en el estadio. ¿Qué se siente de ver la afición, el estadio, el resultado en general? Yo creo que siempre es un orgullo ver que mi papá ya es una leyenda en este club y la verdad, en este club es donde nos damos cuenta que Pachuca fue la verdad a casa de mi papá. Perfecto, muchísimas gracias.